Cambios dentro del estatuto, seguimiento a los proyectos de la anterior gestión y una auditoría a sus antecesores son los principales ofrecimientos de Carlos González Astete, candidato con el número uno a la decanatura del Colegio de Abogados de Tacna. Yo quiero que ahora los abogados me den su voto de confianza, se los pido, no voten por el hecho de que tú seas, haya sido una eminencia, una autoridad, vota por el hecho de la persona humana. El 23 de marzo se desarrollarán las elecciones en el ilustre Colegio de Abogados de Tacna y Moquegua. Para esta contienda electoral se han presentado cinco listas que aspiran a la decanatura. En un trabajo sin precedentes, como nunca ha habido en el Colegio de Abogados, en 50 años, eso es lo que queremos hacer nosotros. Queremos transformar realmente el Colegio de Abogados con propuestas directas. El candidato señaló que a pesar del elevado número de listas que participarán en la contienda electoral, confía en que saldrá victorioso. Manifestó que su experiencia le permitirá manejar de una mejor manera la institución. La modificación estatutaria de cinco años para decano y un año para miembros de la junta directiva. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que los jóvenes, los abogados más jóvenes, puedan participar ya amando su colegio, sirviendo a su colegio. González indicó que la fiscalización, a las anteriores gestiones, se hará sin ningún tipo de rivalidad personal. Afirmó que luchará por generar la unidad entre los asociados, para que el Colegio de Abogados vuelva a tener un papel protagónico.